Ya tenemos hoy un programa... La verdad de los hermanos Pascal atrás nuestro en la clase A1 está imperdible. Te digo, las bajas que hubo en la clase A7, el R18, el Chimango Gentile, rompió la caja de cambio en la primera prueba especial. La máquina 81 de la A1, el amigo Ruiz, se le prendió fuego el motor, no pasó nada grave, pero también ha quedado las dos bajas de este Rally Neuquino enseguida. El que no aparece, estamos hablando de Nicolás Anceloni a bordo del C4 en el Citroën. Espectacular, espectacular y en el patio de su casa. La verdad Luis, un placer estar en la segunda jornada de aquí del Rally Neuquino. La ciudad de Cutralcó cumple 80 años. 80 años, está de cumpleaños, está todo el mundo de festejo acá. La verdad que sí, menos nosotros porque estamos trabajando. Trabajando, pero no importa, un pedacito de torta por ahí ligamos. Capaz, capaz. Te cuento que mañana viene la séptima fecha del Rally Neuquino. Vamos a estar presente por AM Cumbre 1400, por América Sport, como allá, como acá, como en todos lados. Como en todos lados. Junto a Equipo de las Chapas y la verdad que es un placer. Les mandamos un saludo de cámara que están todas. A Santiago que está también en todos lados. En todos lados. Unas imágenes, tenemos unas imágenes increíbles. Hoy a la mañana comenzó lloviendo. Esa llovina que molesta mucho, la garúa. Pero ojo, los pilotos estaban enloquecidos. Quería que lloviera más. Sí, sí, sí. Porque al llover compacta más las pruebas especiales, los prime. Y es un dibujo espectacular bajo la lluvia. Pero no se dio. Ellos querían colear. Querían colear el bar. Derrapar y polvo suspendido, como se dice aquí en la tierra. Señoras y señores, yo diría que sigamos con más imágenes porque esto viene... Tenemos mucho material, muchísimo material. Pero ni hablar. Y en este aniversario aquí, los 80 aniversarios de Cutrol. Co. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien. Miguel Soto, navegante de Ricardito Vázquez, la gente de Picún Leufú ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien, un problema con la caja, que se salta la segunda Pero bueno, ahí vamos, llegando, bien contentos Esta segunda pasada, con el cuchillo entre los dientes, mañana ni hablar, ¿no? Sí, tranquilo, nosotros tenemos que llegar lo más arriba posible Así que bueno, estamos tratando de ver qué pasa Bueno, navegamelo bien, que mañana los quiero en la final, ¿eh? Sí, hoy anduve medio perdido, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora Gracias Gustavo, ¿cómo estuvo la carrera? Está linda, buenas tardes, está la verdad que bastante rápido los caminos Muy lindo, la verdad que el público se comporta de bien Por suerte está toda la gente de acá de Cutracó en los tramos Así que, no, más que feliz Ayer tuvimos un revolcón con mi acompañante, en mi vehículo particular Pero para toda la gente, estamos bien ¿Cómo está la máquina? El auto va, el auto va, hay que llevarlo nada más, por suerte, gracias a Dios Que va por ahora todo bien ¿Las curvas están muy complicadas? Y las curvas sí complican, es rally, es rally, así que... Carlitos, Rubi, ¿cómo te va, y mármoles, Ezequiel? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están viviendo esta segunda prueba especial? Sí, bien, contento, acá haciendo... El muchacho acá su primera experiencia, así que... En el primer frame tuvimos, nos pasamos largo y se paró el auto Y ahora pinchamos una rueda, así que hemos perdido mucho tiempo ¿Los caminos cómo están? Eh, no, acá está imposible, el de Lepa me gusta, sí Bueno, hay que prepararse para mañana, chicos Sí, sí, seguro, así que lo vamos a hacer ¿El navegante? Sí, bien ahí, mal asiento, pero bueno, vamos a seguir para mañana Bueno, chicos, muchas gracias El binomio de la máquina 81 ¡Qué lindo, qué lindo cómo lo están viviendo! Imprenta Centenario Papelería Comercial Sellos, estampados, cartelería, vinilos impresos, tarjetas Imprenta Centenario, Perú 286, Centenario Chapa y pintura Roberto Anta 17 años al servicio de nuestros clientes Avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos Laboratorio de colores, cabina de pinturas, soldaduras MIG Taller de chapa y pintura El Centro del Buen Dormir Hace más de 25 años Nos dedicamos a mejorar el descanso de nuestra comunidad Y así, comenzar un día mejor Taller de chapa y pintura Esteban Jara Trabajos garantizados Línea completa en pintura Glázore Próximamente, pintura al agua Alén 353 Putralco Trabajos garantizados Línea completa en pintura Trabajos garantizados Línea completa en pintura